Soy Jaime Rodríguez El Bronco. Hace cuatro años decidí luchar contra el origen de toda la corrupción que son los partidos políticos. La muerte de mi hijo mayor escapando de la delincuencia, el secuestro de mi hija de dos años, el asesinato de mis compañeros y los dos atentados contra mí por enfrentar al crimen organizado cuando fui alcalde me hicieron revalorar toda mi vida. Por eso, aquí y ahora, nuestra propuesta es que México sea gobernado por ciudadanos libres, ya no por los mantenidos y cínicos partidos políticos. Aquí y ahora, dale la oportunidad a tus hijos, a tus amigos, a México y a ti mismo de vivir la nueva independencia.